Nathalie Portman y Christian Bale defendieron ayer en la alfombra de la Berlinale la última película de Terrence Malick. El cineasta, haciendo honor a su reputación de escurridizo con la prensa, no apareció en el certamen berlinés. Night of Cups, caballo de copas, se escenifica a un actor en crisis que se busca a sí mismo en Los Ángeles, entre piscinas llenas de chicas esculturales y orgías privadas. La otra película presentada fue el botón de Nácar del director chileno Patricio Guzmán, cuya mirada adopta un formato que recuerda a los documentales de National Geographic, aunque se transforma en un relato sin concesiones. El cine documental es poesía, poesía e información también, pero esencialmente poesía, la manera de decir las cosas sin dar lecciones al espectador, sino que el espectador acaba descubriendo él mismo la historia. El botón de Nácar es la historia de dos matanzas, la práctica desaparición de la población autóctona durante la época colonial y los crímenes de la dictadura pinochetista. Terrence Malick y Patricio Guzmán, dos veteranos maestros de la imagen poética. Los dos abordan preguntas profundas sobre la vida y ambos son campeones en sus temáticas. Malick domina el relato estético con las imágenes, Guzmán tiene un estilo documental más prosaico. Sus películas están entre las favoritas de este certamen internacional.